Sibonet Al arrullo de la palma pienso en ti Ven a mí, que te quiero Y de todo tesoro eres tú para mí Sibonet Al arrullo de la palma pienso en ti Sibonet De mi sueño Si no oyes la queja de mi voz Sibonet Si no vienes Me moriré de amor Sibonet Al arrullo de la palma pienso en ti De cristal Sibonet Sibonet Al arrullo de la palma pienso en ti Sibonet Si no vienes Si no vienes me moriré de amor Oye el eco de mi canto de cristal No te pierdas por entre el mundo No te pierdas por entre el mundo Más Más Gracias por ver el video